Bueno, buenos días y buenas tardes para algunos de ustedes, a todos y todas las participantes. Mi nombre es Marinila Rivera Díaz, soy coordinadora y profesora del programa doctoral en salud pública con especialidad en determinantes sociales de la salud de la Escuela Graduada de Salud Pública en la Universidad de Puerto Rico y coordinadora también del grupo de trabajo de salud internacional y soberanía sanitaria de la CLACSO. El webinar que estaremos trabajando en el día de hoy lleva por título la promoción y educación de la salud sexual integral en los sistemas educativos y para ello contamos con el maestro Antonio Jiménez Luna, a quien agradecemos su participación. Él es licenciado en pedagogía de la Universidad del Golfo de México, también es maestro en administración y gestión de instituciones educativas por la Universidad Cristóbal Colón. Es egresado de la licenciatura en psicología del Centro Universitario del Pacífico y como parte de su experiencia profesional se ha desempeñado como consultor académico y de negocios durante los últimos 19 años en diversos niveles educativos y giros empresariales. Los últimos 13 años ha colaborado en múltiples cursos, talleres, conferencias y cuenta con experiencia de más de 18 años de docencia a nivel de bachillerato, licenciatura y posgrado. En los últimos 17 años ha impartido capacitación a diversos prestadores de servicios, entre los que se destacan el sector educativo, también la industria hotelera, la de restaurantes, los transportistas, las gasolineras y las maquiladoras. Forma parte de la red de universidades y facultades de psicología en Baja California, también de la red de universidades promotoras de salud y de la red universitaria de géneros, equidad y diversidad sexual. Actualmente es director general de la UNIPAC, el Centro Universitario del Pacífico y desde el 2013 coordina el programa Cero Violencia y discriminación en entornos universitarios. Además, desde el 2019 coordina el programa de estilos de vida saludable y bienestar, es asesor y consultor de educación integral de la sexualidad para instituciones educativas y en este momento se encuentra realizando una investigación titulada percepción social de estudiantes universitarios sobre VIH SIDA, un análisis urgente. El webinar que vamos a estar trabajando en la mañana de hoy va a estar abordando tres preguntas. Primero, ¿qué es la promoción y educación de la salud sexual integral y dónde radica su importancia? ¿Cuál es el rol de los sistemas educativos en la promoción y educación de la salud sexual integral? Y ¿cuáles son las estrategias para favorecer la promoción y educación de la salud sexual integral desde los entornos escolares? Agradecemos que también nos escriban sus preguntas en caso de que surjan preguntas o comentarios, utilizando la sección de preguntas y respuestas que tenemos ahí en la pantalla, ¿verdad? En la parte inferior. Las mismas van a estar haciendo, van a estar siendo atendidas por Andrea Santiago, que es una de nuestras estudiantes doctorales en el programa. Comencemos entonces con la primera pregunta, ¿qué es la promoción y educación de la salud sexual integral y dónde radica su importancia? Dejo el micrófono entonces ahí al maestro Antonio Jiménez. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer poder colaborar y compartir con ustedes estos puntos de vista que al final creo que no son útiles en cualquier entorno y esto es importante reconocerlo y cuando hablamos de entorno hablamos de todos estos escenarios donde las personas se juntan y las personas se juntan suceden cosas y estas cosas que suceden a partir de ahí es precisamente estos conceptos que nosotros vamos aprendiendo a lo largo de la vida y que nos van determinando un actuar, un sentir, pero lo más valioso de esto es un compartir y cuando pasamos a la parte de compartir entramos en estos escenarios donde lo que tú digas, lo que tú pienses también influenciará de manera directa e indirecta en la colectividad de pensamiento. Y es aquí precisamente en este término que implica la promoción de la salud y la promoción de la salud integral de los sistemas educativos o en general de estos dos conceptos donde comenzaremos con el análisis. Como bien las indicaciones, por ahí si tienen preguntas, estaremos atentos a ellas. ¿Qué es la promoción y educación de la salud? ¿Qué es la promoción de la salud? Que primero es lo primero que tenemos que revisar y después la salud sexual integral. Es importante también considerar que en algunos escenarios la ESI que reconocemos o la salud sexual integral como también en algunos otros lados se maneja. Es importante reconocer que va a tener diferentes nombres en algunos países, en algunos programas, pero al final lo importante es reconocer que buscamos que sea de manera integral y vamos a ver sus características más adelante. Primero, y algo que hemos estado nosotros trabajando muchísimo en algunos escenarios, es comprender por qué la promoción de la salud resulta importante y vital en cualquier escenario. Porque al final, cuando hablamos de promoción de la salud, no estamos hablando de prevención. Aquí, a lo largo de de algunas organizaciones en donde estamos colaborando en diferentes escenarios, debemos comprender que la promoción difiere de la prevención y que podemos tener tres momentos, promoción, prevención e intervención, pero que al final lo que nos corresponde como escenario educativo es la promoción y esta promoción de la salud como primer elemento. ¿Y por qué es fundamental comprender la promoción de la salud? Porque la sedimentación ideológica que tenemos respecto a la sexualidad es una sedimentación ideológica que ha provocado limitaciones en la comprensión, en la interacción y en la permisibilidad que nosotros como seres humanos y educadores dejamos hacer al interior de las instituciones educativas. ¿Por qué? Porque precisamente los prejuicios, los prejuicios, los estigmas que hemos elaborado y construido a partir de lo que implica la sexualidad o la sexualidad es en plural actualmente nos llevan a limitar esta visión. Pero ojo, la promoción de la salud donde está incluida la sexualidad como parte vital de todo ser humano debe ser entendida a partir de la descripción que tenemos ahí. ¿Por qué? Porque al final del día promocionar la salud implica asumir la responsabilidad que todos los que estamos integrados en una sociedad, que todos los que formamos redes, que todos los que tenemos vínculos, asumimos la responsabilidad de informar, de investigar, de fomentar, de desarrollar capacidades y fortalezas que empoderen de manera significativa a las personas que se involucran en estos escenarios y que por ende al trabajar juntos podemos desarrollar estos entornos que aseguren la salud y el bienestar de todas las personas. ¿Sí? Y como en un principio máximo nadie debería quedarse atrás y todos deberían tener la oportunidad de tener acceso a la información, a las estrategias y a la colaboración. Y cuando nosotros entramos en procesos de aprendizaje, cualquier proceso de aprendizaje, ya sea académico o no, o habilidades para la vida, bienestar, etcétera, etcétera, debemos tener en cuenta que la salud va como primer momento, porque una persona saludable, una persona que toma mejores decisiones, una persona saludable que toma mejores decisiones, tiene una interacción mucho más eficiente en la sociedad. Y con esto, superar la idea de enfermedad. Justo en la semana que revisaba algunos libros de texto en relación a los términos que hoy se utilizan en biología, ciencias naturales, en el caso de México, el término enfermedad del 2015, que podemos encontrar todavía cuando se manejaba el término enfermedad, se ha diluido, se ha difuminado y se ha eliminado el término enfermedad. Cuando hablamos de VIH, cuando hablamos de infecciones de transmisión sexual, cuando hablamos de algunas cuestiones de las prácticas eróticas o sexuales, se elimina la palabra enfermedad. Y esto es sumamente importante y vital, porque uno de los grandes elementos que debemos superar en este sentido de la promoción de la salud, es eliminar la palabra enfermedad. ¿Por qué? Porque si aún es cierto que algunos cuadros generan alguna patología o enfermedad, no todas. Y el estigma y la idea que tenemos de la enfermedad es brutal. Por tanto, cuando nosotros comenzamos a hablar de educación integral de la sexualidad, ¿sí? O de educación sexual integral, entonces comenzamos con una mirada limitante, prejuiciosa, estigmatizante, relacionada a lo que implica la educación integral de la sexualidad. Y por ahí también he escuchado algunos comentarios cuando, precisamente, a partir de esto, las personas, cuando alguien les va a hablar de educación, de sexualidad, voy a poner el término sexualidad, ven un curso, un taller sobre sexualidad y alguien dice, ojalá y no sea esa famosa ESI porque ya me tiene mareado con la ideología de género. Y entonces creemos, ¿no? Uno primero no es ideología de género. Segundo, ¿ok? La ESI no necesariamente va a hablar de género. Uno de los tópicos que se hablan es el género. Pero hay que comprender que la educación integral de la sexualidad va a ser completamente a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Va a permanecer a lo largo de nuestra vida desde que nacemos, desde que está un proceso de gestación, donde la mamá y el papá o los cuerpos gestantes, ¿sí? Los cuerpos gestantes comenzarán a comprender lo que implica el cuidado, ¿no? Lo que implicará la educación integral de la sexualidad para ese sujeto a uno nacido. Y que en algún momento cuando nazca comenzaremos, ¿no? A determinar muchísimo de las conductas y de la interpretación de la realidad en relación a las sexualidades cuando nosotros como adultos desmantelamos y difuminamos o deconstruimos esa mirada que tenemos. Por ende, debemos comprender que la educación integral de la sexualidad precisamente es un conjunto de acciones que favorecen en primer término el conocimiento, desarrollan aptitudes, habilidades, desarrollan actitudes y valores que van a permitir disfrutar la salud y bienestar. Pero lo más importante, vivirla con dignidad, porque hoy vamos en el cotidiano, los niños, las niñas, los adolescentes, también los adultos y en la escala de todas las edades, ¿sí? Vamos con pena, con vergüenza, con miedo, ¿sí? Con frustraciones, con malos entendidos acerca de lo que implica conocer nuestro cuerpo, vivir nuestro cuerpo. Y algo elemental y fundamental que debemos tener en cuenta aquí es que si yo no conozco mi cuerpo, ¿sí? Si yo no identifico mi cuerpo, ¿cómo voy a poder compartir mi cuerpo con otra persona, sí? O con otras personas. Cuando yo no he construido y elaborado esta idea concreta, ¿no? O el reconocimiento de la autonomía de mi cuerpo, de las sensaciones, de dónde están ubicadas las partes, nombrarle a las partes del cuerpo como deben ser, ¿no? No andar inventando mil y un nombre de los cuerpos. Y además, los momentos en los que mi cuerpo va a experimentar ciertos cambios y que van a estar unidos a cuestiones psicológicas, emocionales y espirituales. Una de las limitantes, y ojo, no es para generar algo muy ruidoso, una de las limitantes que tenemos en relación a la educación integrada de la sexualidad es precisamente la perspectiva de las religiones. Que si bien es cierto, las religiones son importantes, con el paso del tiempo, de hecho, un concepto que son los métodos anticonceptivos, que hoy se pretende ajustar a métodos antifecundativos, la concepción viene desde una mirada religiosa y la práctica de muchas cosas en la vida, en la vida de las prácticas eróticas y sexuales, a veces se ve limitada por la religión o por la ideología religiosa. Sin embargo, hay que entender que la religión y la espiritual es fundamental también en la vida de las personas. Pero cuando nosotros llegamos a un punto arbitrario, radicalista, en relación a mi cuerpo, el cuerpo es sexual por naturaleza, ¿sí? Somos seres sexuales por naturaleza. El detalle es cómo los analizamos, ¿sí? Cómo los comprendemos para después compartirlos. Quiero decir con esto que la educación integral de la sexualidad, como ya lo mencioné, inicia desde que estamos en el vientre de un cuerpo gestante y a partir de ahí, cuando nacemos, comienza con la higiene personal. Ahí comienza con la higiene para posteriormente ir avanzando en cada nivel y en cada edad, la comprensión de esa interacción de nuestro cuerpo con alguien más y a partir de ahí, en la convivencia cotidiana. Hasta aquí, si alguien tiene alguna pregunta. Gracias, Antonio. Yo creo que hay una, hay algo, ¿verdad? Importante que me gustaría destacar de tu presentación, de esta primera pregunta, ¿verdad? Es la importancia de eliminar, y eso creo que debe quedar bien claro en nosotros, la palabra enfermedad de la promoción de la salud, ciertamente, ¿verdad? Porque no se refiere una cosa a la otra. Y lo otro es esa definición tan amplia que tú planteas ahí sobre lo que es la educación integral de la sexualidad y la importancia, ¿verdad? Que tiene esto en la vida de todos los seres humanos, no solamente de los jóvenes, ¿verdad? De los niños, sino también de los adultos. Yo, Andrea, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna pregunta que esté en el chat, si no, entonces nos movemos a la segunda pregunta. Sí, buen día. Al momento no tenemos preguntas, ¿verdad? Abrimos nuevamente el espacio, si alguien quiere traer algo, y si no, profesora, podemos continuar. Ok. Pues, Antonio, podemos entonces pasar a la segunda. Gracias. Para, para un poquito enmarcar esta primera pregunta, he puesto esta lámina donde pongo estos grandes temas que deben abordarse desde la educación integral de la sexualidad, ¿sí? Porque al final del día, cuando nosotros vemos ampliamente esta, esta educación sexual, ¿sí? Vamos a poder tener posibilidad de no anclarnos a a una mirada únicamente porque tenemos muchas luchas en los países, en México un poquito más, ¿no? Pero tenemos una lucha constante en que los padres no quieren que hablemos de esto en las escuelas, ¿sí? Porque dicen quién eres tú para venir a hablarle de temas que llevan, y esto lo voy a decir, pero a mí me es muy lamentable, a la promiscuidad. Hablar de educación integral de la sexualidad no es promiscuidad, es hablar de información que te permite tomar mejores decisiones, y mejores decisiones para la vida, mejores decisiones para la salud, mejores decisiones para cuidar la salud pública, y cuando digo salud pública hay que asumirnos como recursos, como elementos, como personas que vinculamos nuestros cuerpos con alguien más, y que entonces cuidar mi cuerpo implica también cuidar el cuerpo y asumir la responsabilidad social con el otro, con la otra persona. Sexualidades, derechos humanos, higiene personal, relaciones sanas y respetuosas, hoy que en los últimos años hablar de violencias y de todo tipo de violencias ha sido un tema sumamente vital, bueno, pues mucho comienza en la concepción y en la comprensión de nuestros cuerpos, de nuestras corporalidades, del poder y autoridad que este cuerpo femenino más, ha tenido menor y que el cuerpo masculino ha tenido en mayor superioridad a partir del sistema en el que vivimos, cierto, un sistema patriarcal, heteronormado, sí, binario, ya determinado en mucho discriminación, conducta sexual, estereotipo de género, un montón de cosas que nos llevan a prácticas negativas y desde luego a prácticas de riesgo. La educación integral de la sexualidad favorece nuestro, el conocer nuestro cuerpo, las implicaciones de compartir nuestras corporalidades y aquí hay un tema que voy a nada más rapidísimo a reflexionar sobre la hipersexualización y la desexualización. Estos dos polos son sumamente importantes de reconocer y por qué los tenemos que reconocer porque así como hipersexualizamos las a las infancias, sí, con los maquillajes, con los vestidos, con los top, con los bailes, etcétera, etcétera. También desexualizamos cuerpos, los adultos mayores, las personas con discapacidad, las personas que se divorcian, que pasan por un proceso de divorcio, de duelo, que terminan siendo viudos, viudas, ¿no? Que terminan siendo cuidadora de mamá y papá y están ahí. También desexualizamos sus cuerpos porque les castigamos y sancionamos en esta mirada de no volver a compartir o tener prácticas eróticas o sexuales. Bueno, desde esto, cuando dicen, es que no necesita ir al ginecólogo, no necesita ir al urológo, no necesita una atención médica porque no tiene prácticas eróticas y sexuales. Ojo, nuestros cuerpos no necesariamente cuando tienen prácticas necesitan la atención, la necesitan en todo momento y en cualquier circunstancia. Tener claro cómo elegir y cómo funcionan los métodos de barrera y cuáles son la utilidad, ¿no? El deseo de vivir o no vivir la maternidad o paternidad también tiene que ver con la educación integral de la sexualidad, ¿sí? Elegir, seleccionar, vivir, experimentar con qué persona quiero estar es fundamental. Y desde luego, uno de los temas que siempre está recurrente es el tema de infecciones de transmisión sexual, no es un tema menor, pero no es el prioritario, ¿sí? No es el prioritario. Y dentro de estas infecciones no es el VIH-SIDA, sí, el VIH-SIDA es un problema a gran escala, sin embargo, hay otros tantos que también lo son, pero no los vemos y no los determinamos. Porque no tenemos esa capacidad. Bueno, y aquí entramos las escuelas, los sistemas educativos, desde la política pública, desde los planes, los programas, las estrategias, pero yo creo que algo sumamente importante es desde las voluntades, ¿sí? Y lo voy a poner así, desde la voluntad que a veces se ve determinada, limitada, ¿sí? Por el conocimiento o la desinformación. Porque yo puedo tener mucha voluntad como director, como secretario de la educación, como senador, como político que hace política pública en esta área, ¿no? De la salud, de la salud mental, de la salud sexual, de la salud educativa. Yo puedo tener mucha voluntad, pero si no tengo el conocimiento, si no me asesoro, si no deconstruyo la mirada que tengo en relación a lo que implica la educación integral de la sexualidad, ¿sí? No voy a poder tener una mirada amplia de todos los tópicos que subyacen en un tema que aunque parece genérico, no lo es, porque es un tema que tiene un montón, ¿sí? De análisis que tenemos que hacer hacia las diferentes corporalidades, vivencias, porque algo importante, la sexualidad o las sexualidades son una experiencia personal. Y al ser una experiencia personal, las queremos englobar, sí está bien, en un marco común de referencia, pero no podemos determinar que eso es a partir de lo genérico. Tenemos que buscar la manera de encontrar cómo cada región, cada escuela, cada entorno tendrá información general, pero tendremos que cerrarla, ¿sí? Aplicar la estrategia adecuada y pertinente que vaya en relación al grupo de edad, a la población que tengo, a muchos cuestiones que son los factores que determinan esa convivencia. El rol protagónico que tenemos las instituciones educativas o los sistemas educativos radica principalmente, y aquí pongo algunos puntos que voy a tomar algunos, ¿sí? Ya expliqué el de informándonos, pero informándonos desde la ciencia, de lo que está escrito, de lo que otros tantos han analizado e investigado, y por ahí les comparto, ¿sí? En las fuentes que considero son una base general, ¿no? Tenemos las orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad, tenemos un análisis que hace precisamente la UNESCO en este camino hacia una educación integral sexual, que son documentos, porque a veces a mí me dicen, ¿y quién escribió eso? ¿en qué año, no? Cuando hablo de estos términos. Son documentos del 22, compañeros, compañeras, ¿sí? Son documentos del 23, donde te están solicitando utilizar la terminología adecuada que dignifique los cuerpos, que replantee y que deconstruya la mirada en relación a lo que estamos haciendo o lo que hemos hecho. Superar esta sedimentación ideológica del niño, de la niña, la responsabilidad que le asumimos a los cuerpos femeninos o masculinos, es sumamente importante, porque por ahí Rita Segato, en algunos documentos que habla sobre el mandato de masculinidad, sobre las violencias, es muy clara en decir, la propiedad y la dignidad de los cuerpos de un no nacido, de un ser, ¿sí? De una, de algo que está ahí, que aún no existe en la realidad social, y que nosotros los adultos ya le estamos determinando su comportamiento. Si es hombre, si es mujer, debe vestir tal, debe jugar tal, y eso es un gran problema, porque si nos vamos a la escuela, y se los digo desde mi experiencia personal cuando tengo que intervenir en escuelas, los niños y las niñas tienen todavía esta idea de lo que implica ser niño y ser niña, porque en la escuela le dijeron el rosa y el azul, y eso va a servir muchísimo, va a determinar mucho las conductas, porque además este niño lo está viendo en las caricaturas, lo está viendo en los cuentos, lo está viendo en la escuela, se lo están reafirmando en la escuela, y esto nos lleva, una vez más, a seguir presionando esta sedimentación ideológica que tenemos acerca de los estereotipos y los roles, ¿no? De género. Sin embargo, eso también nos lleva a lo que dicen en familia, tápate ahí, cúbrete ahí, cochino, no te toques. Bueno, seguimos reafirmando, le cerramos los ojos cuando alguien se está besando, lo escondemos. Bueno, la mirada que estamos teniendo los maestros, porque muchos maestros tenemos esa mirada al interior de las escuelas. Por ejemplo, en la escuela donde yo trabajo, cuando le quiero hablar de rotismo y placer a los adolescentes, algunos maestros de bachillerato de media superior van y me dicen, ¿estás seguro que esos alumnos tienen que entrar al taller? Y yo digo, sí, muy seguro que tienen que entrar al taller, porque al final de ahí está la mirada que los adultos tenemos en esto, ¿no? Bueno, ¿cuál es nuestro rol protagónico en ese sentido? De seguir difundiendo, a propiciar el diálogo, la apertura y algo importante es no temer o predisponer. Algo a lo que yo siempre me he enfrentado con estos temas es el miedo, ¿sí? Las direcciones, las coordinaciones académicas o en general las escuelas. A ver, vas a venir a hablar del tema, pero ¿cómo vas a hablar del tema? Primero dímelo a mí, ¿sí? ¿Cómo les vas a hablar de expresiones gráficas de la sexualidad, pornografía, lo entendemos así, ¿no? La palabra es pornografía, pero ¿cómo vas a hablar de expresiones gráficas de la sexualidad a los niños, a los adolescentes? Bueno, pues no les voy a poner un video, ¿sí? Explícito. Les voy a hablar de cómo toman fotografía a los alimentos, por ejemplo, ¿sí? Y cómo le toman fotografía a los alimentos y cuando le toman fotografía a los alimentos hacen que exploten los colores, que te imagines cosas. Bueno, con eso voy a explicar que allá en aquel cine, en ese cine específico, ¿sí? Que está destinado a, pasa exactamente lo mismo. Y si no le creemos a esa comida toda producida, ¿sí? Tampoco debemos creer aquello que está sobreproducido. Sí me explico, pero a veces las personas tienen miedo de abordar los temas porque los desconocen, porque no saben cómo abordarlos. Hay que reconocer las condiciones de vulnerabilidad de unas poblaciones. Tenemos adolescentes, niños, niñas, con una situación de vulnerabilidad porque están expuestas a ciertos factores, ¿sí? Y esos también tenemos que atenderlos de manera diferente, ¿va? Personas que han vivido y experimentado abuso, agresión, violencias desde lo sexual que también debemos considerar. Pero ojo, estoy hablando de niños, niñas y adolescentes, pero si subimos la escala y nos vamos como adultos mayores, con personas con discapacidad, con hombres y mujeres que viven en pareja, ¿sí? También pasa lo mismo. Entonces, las experiencias y las condiciones de vulnerabilidad van a ser múltiples. Ojo con esto del adultocentrismo, porque la mirada adultocentrista desde la educación integral de la sexualidad también es un problema, ¿sí? Y es un problema cuando creemos que la adulto es el único que tiene práctica o que el único que sabe del tema. Ojo, no todos debemos conocer del tema porque al final del día no es lo que el adulto diga, no. Es la experiencia individual de cada sujeto en determinada edad de su vida. Hay que generar intervenciones, pero desde una mirada interseccional. Recordar que a las personas nos atraviesan múltiples situaciones, edad, género, sexo, identidad, clase social, religión, este, política, nos nos atraviesan un montón de cosas. Cuando hagamos intervenciones, ¿sí? Cuando hagamos intervenciones, tendrán que ser, ¿ok? Desde una mirada interseccional, ya porque sí. Y bueno, por ahí vi que el siguiente webinar es el enfoque transversal de género. Bueno, pues esto implica, ¿no? Eso implica en ese sentido. Hay que anticiparnos a las necesidades. Si nosotros sabemos que posiblemente la menarca o la primera menstruación se va a presentar entre los nueve y los, entre los nueve años en adelante, bueno, a los siete, ocho años hay que comenzar a hablar del tema. No te esperes a que suceda, porque si te esperas a que suceda, ¿ok? Bueno, va a haber un conflicto, un miedo, una ansiedad en el cuerpo menstruante que a veces no sabemos cómo gestionarlo. Bueno, es que hay que informar antes. Hay que anticiparnos a las necesidades biológicas que va a pasar, sueños húmedos, erecciones involuntarias, ¿no? Pero también en la edad adulta anticiparnos a la menopausia, a la andropausia, ¿sí? O cuando hay un proceso de embarazo o posparto también, ¿no? O relación, bueno, es que hay un montón de condiciones, tratamientos psiquiátricos, este, divorcios, duelos en la pareja, que también llevan a la comprensión de una educación integral de la sexualidad, ¿sí? Porque al final el convivir, el compartir nuestros cuerpos implica todo eso. Dejando de reproducir el problema en las escuelas, en las escuelas a veces seguimos escondiendo todos los productos de higiene femenina, ¿no? Tampones, copa menstrual, toallas, ¿sí? Seguimos escondiendo hablar de condones y cuando lo hacemos, lo hacemos desde lo más secreto, ¿no? Bueno, dejemos de secretiarnos el tema, porque es un tema tan cotidiano como otros tantos, pero ojo, tener cuidado, porque hablar de sexualidad nunca fue vulgar, ni tendría por qué ser vulgar, ¿sí? Entonces, lo que entendemos por palabra vulgar, ¿sí? Lo que todos entendemos por vulgaridad, ¿vale? La educación integral de la sexualidad se vuelve pertinente, adecuada, cuando cumple, ¿sí? Cuando cumple las funciones que han establecido y que han fundamentado el trabajo académico y que además son directrices a nivel internacional, ¿sí? Debe ser científicamente precisa, gradual, adecuada a cada edad y etapa del desarrollo, es con base en un currículum, entendido currículum como un plan, un programa, algo académicamente formado que tiene objetivos, actividades, etcétera, ¿sí? Debe ser integral, con base en un enfoque en los derechos humanos, que eso es un punto fundamental, ¿sí? Con igualdad de género, relevancia en relación con la cultura, y aquí otra vez lo que les decía, con la cultura y adecuado al contexto, transformativa, quiere decir que la información que yo proveo va a tener un impacto que va a transformar la forma de vida, la toma de decisiones y el bienestar de las personas, y es capaz de desarrollar aptitudes necesarias para apoyar elecciones saludables, y por ahí simbólicamente manejo la imagen que todos ubicamos con objetivos del desarrollo sostenible, porque efectivamente también debe tener un eje a partir de hecho. Gracias, Antonio. No sé si tenemos preguntas, Andrea. Sí, Antonio, muchas gracias. No tenemos preguntas, pero sí tenemos, ¿verdad? Dos comentarios pertinentes a lo que el doctor nos está trayendo, y María Elena Villanueva nos indica que, ¿verdad? Lo de rosa y azul, ella entiende, ¿verdad? que trae, que se dice en la casa, y que los niños también tenemos esto de que llegan a la escuela con ellos. Mientras también nos comentan que aún también existe mucho tabú en nuestra sociedad, así que son ambas aportaciones muy pertinentes a lo que el doctor está discutiendo. Así que, si deseas hablar al respecto, muchas gracias. No, gracias. Y es que, bueno, al final, al final, efectivamente, el tabú, el mito, el miedo, la angustia, la zozobra que genera este tema es brutal, ¿sí? Es limitante, ¿ok? Y yo lo digo así, limitante. Porque hablar, es más, ni siquiera lo consideramos como, cuando nosotros estamos haciendo programas de intervención, de promoción de la salud, son los últimos temas que dejamos por ahí. Sí son importantes, pero primero vamos a hablar de otras cosas, ¿no? Porque además, a veces, las personas que llegan a hablar de estos temas, los hablan desde una limitación personal, y algo que se debe tener muy claro en la educación integral de la sexualidad, o la ESI, ¿sí? Es que quien hable del tema, no debe hablar de sus propias limitaciones, ¿sí? Jamás podemos hablar de la educación integral de la sexualidad desde nuestras propias limitaciones, ¿va? Porque en la medida que nosotros hablamos desde nuestras propias limitaciones, no, la educación sexual integral debe ser aquella que es objetiva, precisa, científica, que le permite y dota el recurso, perdón, a las personas, de recursos, de información para tomar mejores, pero tampoco la asusta, ojo, porque una mirada que tenemos, y lo podemos leer, yo he revisado todo el tema en el libro de, perdón, voy a poner el caso de México, en el libro de biología, de biología uno, o en el que usan en el primero y secundaria, ¿no? Y a veces lo lees y dices, espérate, le estás causando miedo, le estás generando un montón de angustias, y si la persona que está frente al grupo no fue capacitada, que ese es uno de los problemas, ¿no? El docente no ha tenido una formación en educación integral de la sexualidad, ¿sí? Va a transferir esta angustia y este miedo, o esta visión limitada de lo que implican las corporalidades, porque además he estado utilizando la palabra cuerpos menstruantes o cuerpos gestantes, ¿sí? Porque hoy hablar de personas trans también es importante, ¿no? Pero bueno, cuando yo no conozco en relación al tema, me voy a ir y me voy a seguir enfocando en esta mirada, ¿sí? heteronormativa, ¿cierto? Binaria, porque además voy a seguir hablando del uso de condón, y voy a ser haciendo énfasis, porque pareciera que hago énfasis, que la única práctica que existe es la penetrativa, ¿sí? Y no es así. Hay un montón de prácticas eróticas y sexuales que son parte de la vivencia de las prácticas de las sexualidades, de la vivencia de las sexualidades, pero no las estoy tomando en cuenta en el discurso escolar, ¿sí? Yo tengo que mostrarle a los estudiantes cómo el lavado de manos también juega un papel fundamental cuando hablo de educación integral, de la sexualidad, de la sexualidad, por eso, cuando un papá no me permite en un escenario educativo, en el que sea, de intervención, hablar de todo esto que estamos diciendo, yo me voy con higiene personal, ahí me quedo, ¿sí? Pero ya cuando estoy hablando de higiene personal, estoy hablando de educación sexual integral, ¿sí? El cuidado de mi cuerpo y el compartir mi cuerpo con los demás, lavado de manos, las exposiciones a ciertos lugares, porque los estudiantes, bueno, los adolescentes, niños, niñas y adolescentes, principalmente jóvenes y adolescentes, ¿sí? También los adultos, a veces tienen prácticas en lugares insalubres, ¿sí? Por este miedo a que no tienen el lugar adecuado, también hay que hablarles del lugar donde tienes prácticas eróticas y sexuales, porque eso también determina la salud, eso determina el cuidado de tu cuerpo y el cuidado de otra persona. Asumo la responsabilidad de mi cuidado, pero también asumo el cuidado de la otra persona. Bueno, entonces, paso a la otra pregunta. ¿Cuáles son las estrategias para favorecer la promoción de educación de la sexual, de la educación sexual integral en los entornos escolares? Bueno, yo aquí hago, ¿no? Una síntesis de todo lo que nosotros podemos generar. Ojo, no están en orden, ¿va? Solamente fue por diseño que los puse así. Primero, y lo primero que tenemos que hacer y reconocer es lanzar el tema de los derechos sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes. Para eso existen cartillas, ¿no? Existe una cartilla internacional sobre los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, niños y adolescentes. Y ese es mi mecanismo, ¿no? No quiero dejar de lado toda la política pública que existe en relación a esto, ¿sí? Cuando hablamos de derechos humanos, cuando hablamos de acceso a la educación, a la salud, ¿no? En México, el artículo cuarto, por ejemplo, cuando habla de la salud. Y de ahí hay un montón, ¿no? Hay un montón de leyes por estados que protegen los derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿va? Hay todo un marco y unos planes estratégicos de la salud, de promoción y prevención de la salud sexual. Y un montón de organismos y ONGs que trabajan en relación al tema. Bueno, tenemos un marco de referencia, sí. ¿Y por qué lo pongo primero, esas dos cosas de políticas? ¿Por qué lo pongo? Porque en muchos lugares a donde yo he acudido a hablar del tema, lo primero que me cuestionan, ¿cuál es su base? ¿En qué se fundamenta? ¿Estoy obligado como institución educativa? Bueno, ninguna institución educativa está obligada a nada, porque eres institución educativa. Y como institución educativa tienes que asumir que existen leyes que te facilitan y te promueven el qué hacer al interior de la institución educativa. Es que nadie te tiene que obligar a hacer lo que tienes que hacer. La esencia de la educación, la esencia de la escuela, la esencia del espacio institucionalizado, llamada escuela, es, lo tenemos muy claro, ¿cierto? Generar los espacios formativos, pertinentes, adecuados, integrales, con perspectiva interseccional de género, ¿sí? Que permita desarrollar habilidades al sujeto que está en formación y que le permitan una interacción adecuada y pertinente cuando salga el mundo social, ¿no? Bueno, ahí tenemos que asumirlo todo. Y por tanto, todo lo que marque el trabajo académico formativo implicará que nadie me tiene que obligar porque está escrito. Y a veces las escuelas, se los digo nuevamente desde mi experiencia, dicen, no, mientras no me llegue un documento que me obligue de la Secretaría de Educación, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Si te estoy diciendo que te tienes que anticipar, ¿sí? No esperes a que te obliguen, comienza a trabajar, a difundir, ¿no? Hoy en México, por ejemplo, traemos un montón, una campaña súper presionada acerca de la prevención y promoción en relación al consumo de sustancias nocivas para la salud. Pero nos tienen que obligar. Si no, no lo hacemos. No, es que nadie tendría que obligar, tendría que ser algo natural dentro de tu currículum o tu currículum transversal u oculto, ¿no? Bueno, esto es así. Primero hablar, institucionalizar una política transversal de cero violencia y discriminación. Porque en la violencia y la discriminación comienzan a emanar un montón de circunstancias que tienen que ver con el cuerpo, ¿sí? Con las características del cuerpo, con las sensaciones del cuerpo, ¿no? Aceptar las necesidades actuales y generar los programas pertinentes. Escuelas, miren, en todo el mundo, ¿no? A lo menos en México y en el entorno donde yo me muevo. Hoy, la necesidad de dejar de separar niños y niñas, ¿no? Este tema de los baños, este tema del reconocimiento social de nombre en niños, niñas y adolescentes trans, también es un tema, ¿no? Que estamos como años luz. Pero a mí mi preocupación, compañeros, compañeras, es que la exigencia social está ya en esto del reconocimiento social del nombre, pero no hemos superado siquiera la importancia de hablar de sexualidades en la escuela o de educación integral de la sexualidad. En México, al menos, ¿no? Entonces, imagínate que las exigencias sociales vienen súper, súper, súper rápido, pero yo estoy súper atrasado en relación. Claro, atender la urgencia no me es posible porque no he atendido lo anterior. Es el punto tres. Mantener una postura institucional que permee nuestras acciones, ¿sí? Los discursos cotidianos, ¿no? El uso de la palabra que tenemos en nuestras redes sociales también, ¿sí? Dejemos de utilizar imágenes, por ahí viene una, ¿no? De dejar de utilizar imágenes que sigan estereotipando prácticas, ¿no? Cuando queremos ponerlo del condón, hablar del condón, ponemos el condón únicamente masculino. O seguimos utilizando el plátano como una referencia. Bueno, utilizar el plátano implica no educar adecuadamente, ¿sí? Para eso ya hoy hay un montón de materiales, ¿cierto? Que constituyen material didáctico para hablar de educación integral de la sexualidad. Y eso es fundamental, ¿no? Comenzar a tener los materiales secuarios y pertinentes para compartirlo. Superar el radicalismo en dos miradas. Una, en querer hablar todo el tiempo del tema. O obligarlos a hablar del tema, ¿no? Eso también es radicalismo. O dos, no querer hablar del tema desde una postura radicalista. ¿No? Entonces, esto es sumamente importante. Ser sensibles a la ignorancia. Y pongo un asterisco en ignorancia. La ignorancia no es peyorativa. La ignorancia es la posibilidad que tenemos todas las personas de aprender cosas nuevas para evolucionar. ¿Cierto? Si nosotros vemos la ignorancia como una capacidad propositiva, se vale, ¿no? Pero hay que ser sensibles ante la ignorancia de todos los demás. Yo soy ignorante, todos somos ignorantes. Él no conoce lo que tú conoces. Bueno, muéstrale, persuade, capacítale para que pueda tener esta mirada mucho más amplia. Replantear nuestro ser como institución en todo sentido, en la política, en los protocolos, en la atención, en el discurso, en las imágenes que utilizas en tu publicidad, en lo que utilizas para avisos internos, para todo eso. Sí, actividades recreativas, culturales, lúdicas, asumir la responsabilidad de informar constantemente, hacer visible el tema, no tener miedo, ¿sí? Institucionalista la formación. Y ojo, esto no es darlo una vez al año. Tiene que ser sistemática y continua para que la información llegue, ¿no? Se esté trabajando y de momento hablas sobre higiene personal, luego hablas de higiene masculina, higiene femenina, hablas de menstruación, hablas de infecciones, de transmisión sexual, hablas del autismo, hablas de placer, hablas de cuerpos gestantes, hablas de un montón de temas, ¿sí? Que van a ir sumando para que el alumno conozca, pero si tú lo das una vez al año o una vez cada vez que te acuerdas, no hay una postura que consolide la formación. Comunicar sin estereotipos sociales en nuestras redes y todo, ya lo decía, orientar y capacitar al personal, exposiciones especializadas, intercambio de experiencias, ¿no? De hecho, si ustedes se van a revisar los documentos que por ahí les compartí para este tema, nos dan como ejemplos de qué están haciendo otros países, ¿no? Y también qué estamos haciendo desde nuestras instituciones. Las jornadas de cine son muy funcionales, las conferencias, los talleres, los rallies, pero vuelvo a lo mismo, ¿sí? Prevé quién va a dar la información, infórmate qué es realmente especialista, porque lamentablemente hoy pareciera que todos queremos ser especialistas y vamos diciendo en ese sentido que lo somos cuando todavía carecemos de algunos elementos de información. Gracias Antonio, me parece importante, obviamente, las estrategias que destacas, ¿verdad? Ciertamente para adelantar esas gestas, como traías ahí, ¿verdad? Hablar sobre derechos sexuales y reproductivos en los niños y en los adolescentes, hacer visible ese tema sin temor, que muchas veces la gente se cohibe al hablar de este tipo de temas, comunicar sobre la educación, comunicar sobre la educación de la salud sexual integral sin estereotipos, ofrecer conferencias, talleres, actividades, son una responsabilidad que tenemos todos y todas, actividades recreativas, culturales, entre otras muchas, ¿verdad? Que has planteado. No sé si tenemos algunas preguntas o comentarios, Andrea. Bien, doctor Antonio, muchas gracias, ¿verdad? Coincidiendo con ustedes, les invitamos nuevamente a elevar sus dudas en la sesión de questions and answers en el chat. Y a tener con esto, no tenemos preguntas, pero sí también tenemos, ¿verdad? Unas aportaciones bien significativas. Por ejemplo, Claudia Amaro en el chat nos dice, ¿verdad? Expresa que también está de acuerdo con su exposición y expone, es limitante y la limitación, la represión causa enfermedades físicas, emocionales, mentales, sociales y más. Y ella pregunta, ¿a quién llevará la educación sexual primero? ¿A los maestros y tutores o a los niños y adolescentes? Bueno, es que esto depende del contexto, ¿no? Porque al final, por ejemplo, nosotros acabamos de intervenir en un colegio y primero capacitamos a maestros, luego a estudiantes, cerramos paralelamente, bueno, paralelamente con papás, ¿sí? Pero en un corto tiempo. No dejamos mucho tiempo a la deriva, ¿sí? Es cuando hay que llegarle, pero a un contexto educativo, ¿no? Porque la necesidad era así. Niños, ¿ok? Papás y maestros, pero no nos permitieron a toda la escuela, no, a ese grupo, porque en ese grupo había una necesidad específica y particular, y por tanto, no, es que hay que hacerlo global, porque al final, fíjate, algo interesante, si tú quisieras llevar esta información en escala, tendría que ser paralela, ¿no? Paralela a todos, maestros, papás, niños y adolescentes, ¿no? En todo momento. Y no dejar de hablar del tema, insisto, ¿no? Pero, pero, algo importante que iba a comentar en ese sentido es, cuando nosotros creemos que en un salón de clase o en un grupo está pasando algo y solamente hay que atender a ese grupo, pues, ¿cómo estamos concibiendo el entorno de esa persona? Entonces, creemos que la persona es, en ese grupo ya es el único momento. No, las personas somos integrales, desde un enfoque salutogénico, la mirada tiene que ser amplia, ¿no? Porque hay múltiples factores del entorno. Yo no puedo creer que ese niño o esa niña, ¿no? O ese grupo, cuando le informo, ya mejor. Bueno, ¿y el entorno? ¿Y los salones de afuera? ¿Y todo el entorno social? No. Es que hay que llevarlo a lo macro, ¿no? Sin embargo, yo creo que hacer un trabajo con los maestros es fundamental, pero también traer a los papás. Y, ojo, porque los papás vamos a encontrar mucha resistencia y tenemos que estar preparados para responder adecuadamente, ¿sí? Pertinentemente, ¿cómo persuadir? Bueno, no es cierto. Más bien, ¿cómo informar adecuadamente para deconstruir la mirada que ellos tienen respecto a estos temas? Porque los papás son los primeros que se ponen así, ¿ok? Pero yo lo entiendo porque al final del día ellos carecen de muchísima más información que los docentes, ¿no? Entonces, ahí viene cómo tenemos un esfuerzo mayor para trabajar con los papás acerca de los temas. Porque también los papás están batallando en relación a sus corporalidades, a la perspectiva que tienen, y un montón de ideas cerradas que hemos desarrollado y tenido y acrecentado, validado y haciendo como válidas, ¿no? Respecto a todas estas prácticas eróticas y sexuales de la vida de las personas. Muchas gracias, Antonio. ¿Verdad? Tenemos también por otro ladito una aportación de Iris Rivera que nos dice, todos los jóvenes tendrán que tomar algún día decisiones cruciales sobre su salud sexual y reproductiva. Sin embargo, la mayoría de los adolescentes carecen de conocimientos necesarios para tomar estas decisiones de manera responsable, y esto lo hace vulnerable, es una aportación, ¿verdad? También bien significativa, porque se atempera justo a lo que usted acaba de discutir. Así que si desea aportar al respecto, y aprovecho también la oportunidad para incluir una aportación de Patricia que nos dice, así es, se retoma en base a una necesidad en cualquier ámbito social, casa, escuela, incluso en el área laboral. Así que le dejo el espacio a usted, Antonio, nuevamente. Gracias. Gracias. Mira, es que hoy dicen que vivimos en la era de la información y la comunicación. Sí, pero no hemos dado habilidades para poder identificar qué información es válida y que no tenemos la capacidad para ello. A veces me dicen, es que los chicos tienen acceso a mucha información, sí, pero ¿quién les ayuda a discriminarla? ¿Quién les ayuda a decirles esta es adecuada, esta no? Mira, esta no sirve. Mira, yo lo veo y como mi válvula, mi regulador, lo voy a poner así, mi regulador son mis sobrinos. ¿Sí? Mi regulador son mis sobrinos. Mi regulador es mi familia, ¿ok? Cuando mi hermana me dice o algún familiar cercano, necesito que me apoyes a explicarle a mi hijo, a mi hija tal, porque yo no sé cómo hacerlo. No tengo las palabras para hacerlo. Y está bien, hay que orientar al papá posteriormente, ahorita hay que atender la necesidad del adolescente, el niño o la niña, ¿sí? Y entonces vas con ellos, ¿va? Pero te preguntan cosas que a veces dices tú, pero si tú ya pasaste por un montón de grados y nadie te ha dicho eso, ¿cómo es posible, no? No, mi maestra nunca nos habló. Dice, pasamos los temas y mejor los pasó de largo porque ella tuvo miedo de hablar del tema, ¿no? Bueno, maestra, maestro, no estoy diciendo que todos, ojo, por favor, estoy diciendo que algunos suceden en los entornos, porque dependiendo del entorno en donde estén, la cultura va a determinar mucho, ¿no? Hay que ser respetuosos de la cultura, pero también, ojo, esto es salud, hay que ponerlo en ese plano, es salud. Así como vamos al médico, así como nos tomamos y nos cuidamos para no tener ciertas infecciones, ¿no? Normales y cotidianas, así como nos usamos el cubrebocas y nos lavamos las manos en pandemia porque era algo visible, bueno, pareciera que todo esto es algo que nadie tiene que decir y nadie debe de tocar, ¿no? Pero que algún día va a ser necesario y urgente, como bien lo indica la compañera, porque creemos que las personas tienen mucha información, pero no es cierto, están desinformados y desinformadas. Mira, muchos compañeros que trabajan en temas como yo y en el equipo en donde yo colaboro, ¿sí? En PsicoBienestar nos enfrentamos a eso todos los días, ¿sí? Todos los días nos enfrentamos a la desinformación y cuando comenzamos a informar, ah, eso nunca me lo dijo nadie, ay, ¿a poco, Antonio? No manches, ¿en serio? O sea, con cosas tan básicas y simples que dices, ok, nadie se lo dijo, nunca se los mostraron la información como esto, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, llámale las cosas como son, no inventes nombres, ¿sí? Ponles y dilos en todo momento, ¿va? Porque al final del día eso va a dar confianza para que el otro se acerque a preguntar. Nuestros adolescentes están desinformados, nuestros adolescentes no están tomando malas decisiones por ser adolescentes, ojo, porque luego lo primero que dicen es que toman malas decisiones por ser adolescentes. Entonces, no, están tomando malas decisiones porque no hemos desarrollado las habilidades necesarias para la toma consciente, real, informada en su vida cotidiana. Gracias, Antonio. Y aportando un poquito, me parece que esto está bien ligado también, ¿verdad? Esta temática de los determinantes sociales, ¿verdad? Es decir, lo vemos desde estos aspectos sistémicos y cómo, ¿verdad? Las estructuras se diseñan de cierta forma que repercuten en qué llevamos a ese sistema educativo. Y a tenor con esto, Carmen nos comenta, en ocasiones, los cursos formales están regidos por políticas públicas limitantes que no están atemperadas por las situaciones actuales que enfrentamos, que me parece, ¿verdad?, que también va bien ligado a esta discusión. Sí, vuelvo a lo mismo. Hay un marco político que regula, ¿sí? Pero también ese marco jurídico puede tener una mirada sesgada, limitada, ¿sí? Y esto nos corresponde a los docentes desmantelarlo, ¿sale? Porque yo creo que algo fundamental que siempre hemos dicho, hay que reivindicar la escuela, pero también hay que reivindicar la práctica pedagógica, y hay que reivindicar el trabajo en el aula. Porque, ok, la política no me permite, ok, la política pública del plan de estudios. El directivo me dice, pues no hables tanto del tema, habla, pero no tanto. Bueno, yo soy quien puede reivindicar el aula, yo soy quien puede bajar desde el aula, ¿sí? Desde mi trabajo pedagógico, didáctico, yo creo que, mira, yo siempre hago mucho énfasis, la didáctica, la didáctica como el eje central para yo poder mostrarle al mundo, a las otras personas, desde lo científico, desde un enfoque de derechos, desde un enfoque, desde una mirada que le permita ver al otro la realidad del ser y estar en el mundo, del ser y estar en el mundo más consciente, desde el aula. Muchas gracias. Al momento no tenemos más preguntas, si alguien desea hacer alguna aportación, si no, profesora, pues le di el espacio. Bueno, pues yo agradecerles primeramente al maestro Antonio Jiménez Luna, ¿verdad? Por todas sus contribuciones y conocimientos que impartió en este webinar. Andrea, obviamente, por el apoyo que nos dio con las preguntas y los comentarios del público. Y obviamente a todas las personas que se dieron cita en este webinar. Yo creo que debemos de proponernos, ¿verdad? Seguir construyendo caminos que viabilicen la promoción y educación de la salud sexual integral en los sistemas educativos. Así que yo creo que, sin duda, eso es algo que tenemos que trabajar muy fuertemente. Así que, sin más, les deseo que tengan un buen día y agradecida nuevamente a todas las personas que se conectaron en la mañana de hoy. Muchísimas gracias. Yo quiero agradecer a Alan, a Naya, que ha hecho el trabajo de intérprete para la comunidad sorda. Y que, además, es un elemento también a repensar en los entornos. Nadie se queda atrás, nadie se queda afuera, pero no estamos habilitados y no hemos repensado nuestra práctica para poder sumar. Así que agradezco mucho el espacio y agradezco mucho la oportunidad de poder acompañarles en estos temas. Gracias. Bueno, que tengan buen día. Gracias. Gracias. Gracias.